Armando Benedetti aseguró que el gobierno Petro lo traicionó. No tengo ninguna injerencia en este gobierno. Antes de fallecer el general Ricardo Hernando Díaz entregó supuestas pruebas que vinculaban a la familia de Benedetti y a la primera dama Verónica Alcocer con la compra de helicópteros para el ejército. El pasado lunes 22 de abril el general en retiro Ricardo Hernando Díaz Torres falleció a causa de una falla cardíaca. Sin embargo su partida generó revuelo porque durante los últimos meses entregó pruebas a la Fiscalía que indican a varias personas cercanas al presidente sobre la intención de un negocio que consistía en comprar helicópteros a Qatar. Díaz Torres quien fue viceministro de Defensa durante el gobierno Petro habría denunciado a la revista Semana que en ese negocio tendría interés la primera dama Verónica Alcocer. Según el general en retiro el teniente coronel Eduardo Mejía le solicitó una reunión llevada a cabo en el cuarto piso de residencias Tequendama donde se discutió el tema de los helicópteros. Durante la reunión Mejía habría mencionado que trabajaba con Camilo Torres y Camilo Benedetti de la empresa Force Improvement Sucursal Colombia con el fin de llegar a un acuerdo para la compra de las tres aeronaves. Camilo Benedetti es hermano del embajador de Colombia de la FAU Armando Benedetti. Ante estas acusaciones Armando Benedetti afirmó a Caracol Radio que ni él ni su hermana Ángela Benedetti tenían algo que ver en el asunto. De hecho dijo que no tiene ninguna injerencia en el gobierno de Petro. A mi hermana a mí lo único que ha pasado es una traición del gobierno conmigo. A mi hermana nunca le volvieron a contestar el teléfono. No tengo ninguna injerencia en este gobierno. Yo soy un empleado. Para que tú vengas a decir que yo me ganaba una mano en los helicópteros expresó el embajador de la FAU. ¿Cuál es el lío de supuesto interés de comprar? ¿Tres avionetas? Cuando se conoció en la muerte del general Díaz, Caracol Radio reveló que el general mantuvo varias reuniones con investigadores de la Fiscalía desde septiembre de 2023. Durante estos encuentros, el ex viceministro de Planeación y Estrategia del Ministerio de Defensa habría entregado chats, documentos y nombres de testigos sobre el interés de personas cercanas al gobierno en la compra de tres helicópteros. Cabe mencionar que mientras el general Díaz ocupó el cargo de viceministro de Defensa, recibió la instrucción de adquirir tres helicópteros. Ante esta orden, Díaz habría consultado a la Fuerza Aérea sobre la necesidad de comprar dichas aeronaves y la respuesta fue que esa adquisición no estaba prevista porque se consideraba de mayor prioridad conseguir aviones cargueros. Por lo tanto, el proceso de compra quedó congelado por orden del general. Sin embargo, después de la negativa de la Fuerza Aérea que el Teniente Coronel Eduardo Mejía citó a reunión para comunicar lo que había hablado con miembros de la empresa Force Improvemment, de la que el hermano, el embajador Benedetti, hace parte, para discutir sobre la intención de compra. Durante esta reunión, Caracol Radio conoció que el general informó que le ofrecieron una comisión de 700 millones de pesos para persuadirlo a aceptar la presiones. Fue entonces cuando el coronel Mejía mencionó que supuestamente Verónica Alcocer tenía interés en que se concretara este negocio, dato que no ha sido confirmado. Así fue la salida del general Díaz del gobierno. Cuando el general retirado Ricardo Díaz dejó su cargo en el gobierno de Petro, salió a la luz este escándalo que había estado latente. Esto ocurrió después de que se le señalara justamente desde el gobierno de ser responsable de sobrecostos en la compra de vehículos, lo que llevó al ministro Iván Velázquez a solicitar su renuncia. En declaración esa semana, el general en retiro afirmó que su salida del Ministerio de Defensa no estuvo relacionada con sobrecostos, sino con las presiones que recibió para llevar a cabo la compra de helicópteros. La Fiscalía General de la Nación sigue investigando el caso para determinar la validez de las declaraciones de Díaz y si las pruebas que presentó son suficientes para respaldar sus afirmaciones.